Llévatelo todo No me dejes nada Los recuerdos duelen Si el amor se va Hay cosas que cambian Amores que vuelven Mas mi amor por ti Ya no volverá Para que reproches Para que palabras Simplemente gracias Y que seas feliz De hoy en adelante Cada quien su vida Ni me conociste Ni te conocí Si no tienes Ya nada conmigo Que te importa La forma en que me halle No preguntes Si lloro o si río Que te importa Que grite o que calle Pues si lloro Mi llanto es muy mío No le pido No le pido Lágrimas Cada quien su vida Cada quien su vida Ni me conociste Ni te conocí Si no tienes Yo te bautizo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Muchas gracias Ahora sí compadres Ahora sí compadres Que una caricia Que una caricia en la piel Te hace estremecer Hasta en lo más profundo Contigo todo iba bien Hasta que me traicionaste Se abrió una herida en mi ser No lo podía creer No lo podía creer Me duele tanto escucharte Ya no me pidas perdón Ya no alargues más Tu triste despedida Desde hoy y para siempre Estás prohibida Me lo pide a gritos Este corazón Ya no me pidas perdón Te agradezco haber cruzado En mi camino Me duele tanto Pero estoy agradecido Ya no me pidas perdón Que te perdone el olvido Ya no me pidas perdón Ya no alargues más Tu triste despedida Desde hoy y para siempre Estás prohibida Me lo pide a gritos Este corazón Ya no me pidas perdón Te agradezco haber cruzado En mi camino Me duele tanto Pero estoy agradecido Ya no me pidas perdón Yo quiero que te agradezco haber cruzado Ahora que niña Te agradezco haber cruzado Ya no me pidas perdón Túredirás Yo nowe Pero estoy agradezco haber cruzado Te alegrito No minuosh Que te perdone el olvido Si sientes que mi amor está de más Y que ya no hay marcha atrás No me perdones Si nuestro amor está ya casi muerto Y es culpa de mis defectos que ya no pude cambiar Y crees que lo mejor es terminar Si yo soy un caso perdido y tú no eres feliz conmigo No me perdones, te lo pido Si esa es tu felicidad No me perdones A ver si tu dolor por fin se acaba A ver si encuentras quien te entregue el alma Y aunque para ti no basta Que te den el corazón No me perdones No me perdones Si nunca pude ser quien tú esperabas Si a ti no te importó Si a ti no te importó Que yo te amara Y me entregara En cuerpo y alma No me perdones No me perdones No me perdones No me perdones Si yo mismo no te perdones Si yo mismo no voy a perdonarme Como pude enamorarme De alguien que nunca me amó No me perdones No me perdones No me perdones No me pidas más cariño ya no tengo Y ni esperes más amor del que te di No le busques a una piedra sentimientos Ni le des una esperanza a nuestro fin Yo te amaba, te di amor a manos llenas Adorarte fue mi vicio, mi obsesión Por tu culpa se apagó el fuego en mi hoguera Y tu frío congeló mi corazón Hoy buscas con un beso borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa las heridas que me hiciste Lo nuestro ya está muerto, nadie puede revivirlo Para eso ya es muy tarde Y no quiero estar contigo Este amor terminó Por tu culpa tengo el corazón de hielo Y no me pides otra oportunidad Porque yo ya no te quiero Hoy buscas con un beso borrar tantas noches tristes Y sanar con tu sonrisa las heridas que me hiciste Lo nuestro ya está muerto, nadie puede revivirlo Para eso ya es muy tarde Para eso ya es muy tarde Y no quiero estar contigo Este amor terminó Por tu culpa tengo el corazón de hielo Y no me pides otra oportunidad Porque yo ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video. Ya no te quiero.